Bienvenidas sean todas ustedes a... El... C... L... U... B... El... Club! Bienvenidas sean una vez más. La verdad es que yo... Nosotras estamos muy emocionadas. Ha sido... Ha sido un camino largo para nosotras. Yo creo que a este punto. Pero aquí estamos dándolo todo. El día de hoy venimos con muchas sorpresas para usted y para todas las que nos ven. Pero como siempre, empezamos presentando a los equipos dentro del club. Que no hay competencia, no hay mala onda, no, no, no. Pero siempre se los tenemos que recordar para que se unan si usted lo desea. Así que por favor, a mi derecha, estamos el primer equipo. Yo represento a todas las lesbianas calientes. Las lesbianas hornis. Las lesbianas que no pueden dejar de pensar en la cochadera. Ven mami, yo te represento. Ay, eso estuvo bien raro. Me encanta. Como que mami me sonó a su mamá. Me la sigo pasando muy raro. Incesto a Kino. Está ahí Jackie Flow. Oiga, yo represento a su bonito... A la bonita Lencha enamorada. A la forever in love. O sea, véngase para acá si usted es esa de las que... Corazoncito. No me salen los otros, ni modo. Pues bueno, yo represento a las lesbianas gamer, a las lesbianas geek, a las lesbianas shippers, a las lesbianas fifas. Ese es mi team. Así que si tú te sientes identificada conmigo, vente para acá. Yo represento a las lesbianas que son foráneas, que se mudan a la ciudad para cumplir sus sueños. Del pueblo y para el pueblo. ¡Qué padre, las ricachonas! Estamos raros. Y sí. Y finalmente, pero no menos importante, eso cabe aclararse. Exactamente. Aquí la diversidad reina en este equipo, en el club, y somos las lesbianas, no tan lesbianas, bisexuales, pansexuales, sin etiqueta, este... Ay, luego te digo, esas venimos con... Esas vienen conmigo. Y, obviamente, aparte de los teams que ya los conocen, creo que perfectamente, vamos a pasar también con las reglas. Las reglas son importantes, ningún club, organización, orgía puede funcionar sin reglas. ¡Qué chico! Chicas, ¿saben que sí? ¿Saben que sí? Entonces, estas reglas son tres muy, muy importantes, que son, la primera, si tú vas a venir a este... Ay, si tú vas a venir a mi club, a nuestro club, no puedes, más bien, tienes y debes a lesbianarte poquito, estar dispuesta poquito, así como a probar, a juntarte, así como sé. Ajá. A juntar, dice. A juntar. A juntar. Y la chichida en el... ¡Ah! Clítoris con clítoris. Sí, yo ahí no, tu peso. Ay, sí. No, 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 no. Tu peso. Yo sentí tu peso, no. Ay, qué padre. El peso de la chichi. A mí me gusta mucho de esas. Luego, la segunda es, no malas vibras aquí. Como pueden ver, es un lugar de amor, de inclusividad, de mucha sororidad. También, entonces, usted venga sin mala vibra. Qué chico. Ay, sí, yo qué chico a todo. No le vamos a dar un santo palo. Sí. Sí, un santo palo para todas. Y la tercera regla es la siguiente, que si usted, persona que nos ve en su hogar, tiene alguna duda sobre la lesbianidad, sobre estas cosas que a nosotras ya nos es costumbre saber y manejar, puede escribirla en los comentarios. La vamos a responder eventualmente. Y si no, pues qué bonito que nos comenten. Gracias. Sigan participando como en los tazos. Ustedes escriban, igual sí les vamos a leer. Eso es un hecho. Entonces, el último bonus también, tenemos un bonus muy importante que aquí en el club nos gusta resaltar y es no comparar. O lloramos. Yo sí lloro. Y si no eres igual. Qué bonito. digo, ya saben nuestras reglitas, o sea, no nos vamos a poner violentas si no las siguen, pero se prefieren. Violentas. Yo sí. Lo voy a eliminar y me voy a dormir a las 12 de la noche. Se sabe que soy. No nos vamos a poner violentas, Diana, pero este, pues sí síganlas, de favor, no para que se la pase bien. Cuando estoy cansado, me convierto en otra persona. Sí, sí pasa. Pero sí síganlas. ¡Suscríbase! Por favor, síganos. Adiós a las redes sociales. Saludos cordiales. Bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente dinámica. ¿Qué? ¿O todavía no? Sí, sí, ya lo lanzamos. ¿Qué dinámica? ¿Cuál es? Esta hermosa dinámica, en esta nueva sex, no nueva, pero en esta sección. ¡Ay, perdón! Ok, regresamos. Regresamos contigo, Miguel. Bueno, en esta sección famosísima, llamada Ice Breaker. Ok. Todas vemos a todas las cámaras, menos a la que es. ¿Sabes qué? Siento que ya a este nivel de episodio, la gente la canta con nosotros. Yo creo que siento. Yo ojalá y sí. Y más le vale que lo haga. ¿Lo repetimos para que la canten con nosotros? Ok. Juan, tú viendo a la general, ¿verdad? Sí, sí, sí. En esta nueva sección. Ice, Ice Breaker. ¡Ah! Sí la cantaron. Sí la cantaron. Yo la sentí y la lesbianaron, porque en realidad era un grito de guerra, que se llaman muy de vato, FIFA, porque era Ice Breaker. Y la convertiste en algo lesbiano. ¿Qué es lesbiano? ¿Sí? No, amiga, es que yo era una canción. Sí, sí. Es que ella lo pensó como de Coco, Combo Breaker, ¿no? Yo también al principio. y nosotras, Ice, Ice Breaker. Ice Breaker. No, aquí no. Ok. ¿Qué bonito? Lo apruebo. Gracias, amiga. Qué bueno. ¿Quién sabe cuántos capítulos? Lo apruebo. Me encanta. En esta bonita sección de Ice Breaker, vamos a romper... Ay, perdón, es que nunca había estado en este lugar. No llevo 48 horas aquí. No crean que acabo de comer chocolate y se me prendió el cerebro. Sí, supongo. Te quiero mucho. Te quiero. Pero regresando a nuestro bonito programa, en esta sección por quinta vez, Ice Breaker. Aquí vamos a venir a romper el hielo. El hielo. Porque del pobre para el pobre decimos hielo. No se vaya de aquí, nena. Lo va a hacer cada vez mejor, te lo juro. La rompieron. Quédala. Ámenla. Así es, mi niña. Ay, Siento que... Fabuloso, fabuloso. Levantaste el evento. Pelos en la boca. ¿Y qué tenemos que hacer, nena? Si es que algún día llegamos a eso. Si quieres, te ayudamos. Soplale, güey, soplale la respuesta. me la estoy pasando muy raro. Ahí va. En esa sección donde rompe, me puse el hielo. Vamos a hablar de las primeras citas, ¿ok? Pero en esa sección, este jueguito bonito, sabroso, que a usted le encanta, porque yo sé que es su sección favorita. Algo me está sucediendo. La sección, la sección que nunca sucedió. El episodio que nunca sucedió a este punto. ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué te sucedió? No lo sé. Se te explotó la tacha. Estoy muy cansada. Ya llorando. Sí podemos, amiga, sí podemos. Si tuvieran una primera cita conmigo, conmigo, contigo, 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 yo les voy a decir dónde sería el peor lugar donde me llevarían. Esa es la primera, como un ejemplo. Yo les voy a decir peor lugar donde me llevarían en una cita. Comienza mi amiga Brandi y ya después que termine la vuelta, la vueltita de aquí, ya sigo con la siguiente. Ok. 10 con la 10. Lo logramos, vamos a jugar. Lo logramos, lo logramos. Lo logró. Atínalo al presidente. Se logró. Me voy a correr de aquí. No, bebé, para eso estabas pensada, de hecho. Ah, sí. No, se está dando. Te voy a sacar del grupo. No, no, no. Ahí te va. Ay, qué padre. El peor lugar donde me llevarías a una cita. Ópera. Six Flags. Un estudio de grabación. Uno entró. Pizarubas. Ya. No, no. Sigue, sigue. Sigue. Hasta que alguien pierda. Ah, el mismo, el mismo. Ok, el mismo, el tuyo. Yo dije, Pizarubas. A Guadalajara. A un podcast. Ay. Ya. Ya, sí. Ya, bye. I love you forever, pero perdiste. No van a salir. Y yo quiero decir que dije Guadalajara no para que se sientan, sino porque cuando sales en una cita, si la llevas a todo lo que conoce, pues es lo mismo y cuando la llevas a algo diferente, se enamora. Es como un comediante explicando su chiste. Si necesitas explicarlo, no funciona. No, es que no. No funciona. Es que aquí sí hay que explicarlo. Sí, que no. Hay que explicarlo. Bueno, así pueden cancelarte por encima. Dense, dense, dense. Ahí les va. Si tuvieron una cita conmigo, ¿a dónde me llevarían a comer? A Beluga. Fishers. Fishers por dos. Ay, no. A la pierda. 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 Uy, me hiciste mi retención de tu anécdota. Beluga, chica. Un restaurante en Guadalajara muy bueno que me encanta. Muy bonito. Caro. Es que es caro. Es como ella, como ella. Ay, no. Otra oportunidad. No. No, bebecita. ¿Qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que no? Pero ¿sabes qué? Es mi ice breaker. Aquí nada de lo que sea. Amiga, no puedo ser tan injusta, pero ¿sabes que de corazón te hubiera dado la oportunidad? Yo lo sé, bebé. Estas cejas nos respaldan. Tenemos que hacer en 30 minutos. A ver, si tuvieras una cita conmigo, ¿cuál sería? A ver, pero es que aquí es ropa, entonces lo quiero meter como... ¿Qué te quitaríamos? Sí, justo. Muy bien, Eli. Me gustó. Excelente. Gracias. Si tuvieras una primera cita conmigo y me quisieras quitar una prenda, ¿qué sería? Esa hoodie. ¡Ay, loba! Sí, el calzón. El calzón. El calzón. El brasier. Pero ya lo estoy jugando. Ya perdió. Ya vas tú, perdiste. Sorry. Pero la volteaste a ver a ella. ¡Qué inteligente! Y tenemos una ganadora, como siempre, nuestra queridísima Brenda. Wow. Finge sorpresa. Ay, sí, ya sé, ¿verdad? Pero bueno. Las lesbianas que no son lesbianas siempre vienen a romper el corazón. Ay, no pasa nada. A mí me gusta estar abajo. Sí, pero... Ay, sí. Por dos, hermana. Defiendes del lugar. Se vale, se vale. Muy bueno. Y pues bueno, eso fue todo. No sé qué. Excelente. Pues bueno, ahora me toca a mí, ¿verdad? Yo. ¿Qué te toca, Elisa? ¿Qué te toca? ¿Quién te toca? Yo. Yo la toqué. ¡Ve, se puso roja! ¡Se puso roja! Ay, ya me lo he entendido. Cuando en mi espacio personal me pongo... Es raro, es raro. ¿Te enojas? No. Aries. Me pasan cosas. No, me pasan cosas porque no estoy acostumbrada a que invadan mi espacio personal. Entonces, como... ¿Se prende los pezones? No. ¿Cosas buenas cosas? ¿Se te hace agua la canoa? No. ¿Se te erizan los pelos? Siento bonito. Oye, así congelada. O sea, pero lindo. Sí, siento bonito. Es como, ah, caray. Ah, bueno, entonces no estás enojada. Ay, qué emoción. No, no te enojaste. No, no, no. No voy a tener la demanda. Ay, sí. Es que con los aries pasa luego eso, ¿no? Que las aries no saben si le están pasando de huevos o no. Y entonces tú sigues, güey. Ajá, yo por eso pregunto. No, está bien. Aparte, Lisa, me ha sorprendido mucho en estos momentos. Es como de que... Soy muy seria. Es que no, Nelly, ¿eh? Pelas. Y yo así como... Es dura. Es muy dura. Quiero... No, entonces no lo voy a decir. No, ya. Ya, ya, shh. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dile, dile, ¿qué quieres? ¡Mandamientos! Hace ratito, Eli me hizo un cariñito muy especial y me gustó mucho. Y así dije... Ay, ya me quieres. Ya me quieres. Mandamientos. Mandamientos. Cochinas. Por favor, dejen a mi amiga Elisa proceder con su sexia. Ay, la celosa. Alguien se puso celosita, mi amor. Qué celosa. Estos celos me hacen, daño me enloquece. Bueno, el tema de hoy... Y Elisa pasándola de huevos. Me mama que me mamen. Sí. Este... El tema de hoy, como si ya se hubiera podido dar cuenta, es peores citas. Vamos a ir al grano, ¿ok? Peores citas. Vamos a hablar de anécdotas de las peores citas que han tenido. Anécdotas, story time, vergüenza, humillación, sea de ustedes o que ustedes hicieron que hayan salido corriendo de la peor cita que tuvieron y qué hicieron para zafarse o para sobrellevar la cita hasta el fin. Guau, guau. Es que viste mis últimos 15 años. ¿Quién quiere empezar? Yo tengo una muy rápida. La verdad está rápida. A ver, échatela, dártela, vámonos. Y sí dije como de... O sea, me hizo sentir entre mal y aburrida. Este... Sí, básicamente. Y eso ya es, ya es. Ajá. ¿Qué pedo? Es que, o sea, ahí les va. Échala. Bueno, es que no la contaré como cita a cita porque yo dije, voy a conocer gente. Yo estaba viviendo en Estados Unidos. Yo fui a conocer, ¿no? A conocer a la vida. ¿Te guste vivir a Estados Unidos? Sí. A los New York. También chuca la amiga. Y New York. Y vamos a los New York. De un... No es. Mesecitos por... Bueno, ya. Cáncélalo. No, pero sí, no, no es. Bueno. Y Alicia y yo nos quedamos... Ya estaba procesando. Bueno, cuando estaba viviendo allá, pues yo dije como de... Pues voy a conocer gente, me voy a hablar. No iba como tal, con un interés romántico, así de que, ay, voy a encontrar ahí a alguien. Pero sí dije como, a ver, vamos a ver una aplicación pues para conocer... La Green Card. La Green Card. No, sí, pero dije, voy a conocer gente, ¿no? Voy a conocer gente, entonces pues ya, total que hago, o sea, como que me empiezo a hablar con amor, quedamos de vernos, no sé qué, yo estaba nerviosilla porque si era una 100% gringa, ¿no? Porque yo hice amiguitas, pero pues de que medio poches, así, y al final pues sí era como el primer intercambio cultural, así, ya, como de interior, ¿no? Un intercambio de lenguas. Ah, no, no, no. Que yo no iba con esa intención. Ay, menos. Claro. Entonces, total, que voy a... a este encuentro con esta mujer, este... y se veía como medio, igual como medio de roxillo, así, como miondita, ¿no? O sea, sí, sí me latió la vibra que tenía. Como te gustan. Green Day y esas cosas. Green Day. My Kimi Karromas. My Kimi Karromas, sí. Simple plan y así. Green Day. Green Day. Belinda. Así como banda. Millón. Ah, Green Day Rock. Güey, Kudai, sí, claro. Kudai. Güey, gran rock. ¿Ves como yo sé cosas? Kudai. Kudai. Uy. Bueno. Timpiriche. Kudai. La nueva. Bueno, entonces, ajá, como que sí me latió su vibra. Yo dije, uy, va a haber mucho tema, va a estar muy padre. Total que nos fuimos a tomar como un café y así un panecito muy a gusto. Y bueno, primero les digo que me hizo sentir mal porque me empezó a contar como de su vida ahí, ¿no? Ella, este, creo que vivía con una rumia ahí, pero me empezó a decir que ella había estudiado psicología. Y dijo, no, es que aquí para, a fuerza, o sea, ejercer, tienes que estudiar el doctorado. Yo dije como de, no, pues sí está heavy la competencia y lo que sea. Pero me dijo, sola y no sé qué. Y me dijo, y la verdad, pues yo tengo que, o sea, que rifármela porque pues, este, es que mi trabajo sí está muy pesado, pero pues me da para pagarme mi universidad privada y mi departamento, no sé qué. Yo dije, ay, pues qué trabajo tendrá. Ajá. O sea, y neta no es, o sea, no es como por mal pedo, pero sí dice que trabajaba como de medio tiempo en una tienda departamental. Y primero me hizo sentir mal porque yo dije así, de que güey, yo tuve que ahorrar de que pinches cinco años para vivir aquí de que dos meses. Ajá. Y tú con un trabajo de medio tiempo en una tienda departamental y te puedes pagar un doctorado. Venía drogas. No, más bien. No, o sea, como fake. Como fake. Ajá. Como que estaba fingiendo por convivir. Bueno, yo sé, yo le creí y entonces me empecé a deprimir así como de que, no, pues sí, cuéntame de tu maravillosa vida y de cómo el primer mundo y así. Ah, fuck yeah. Ah, ¿sabes? O sea, yo así como. Yo, 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 yo. Ya me fuimos por otro lado. Ajá. Y luego, y luego me dio, o sea, ya después como que dije, bueno, pues no me la estoy pasando bien. O sea, no me la estoy pasando bien y ya sigue hablando como, pues ya, cuéntame más de tu vida y qué interesante y qué feliz es ser gringa y vivir en Nueva York. Lo atraso. La chingonera. Ay, no, qué feo. Qué hueva. Ajá. Entonces digo, primero me hizo sentir mal con mi tercer mundo y luego, este, ya me empezó a decir como de, no, es que luego también, este, me chocan los vatos porque siempre me preguntan que nosotras las morras cómo le hacemos en las citas y pues, o sea, yo la neta digo, cada quien paga lo suyo y a mí me vale. Ah, o sea, eso es una indirecta. Eso es una indirecta para lo tuyo. De que mitad y mitad. Y yo dije, pues sí, o sea, que ni pienses que te voy a pagar nada. Sí, o sea, como que yo dije, pues sí, o sea, yo iba a pagar mis cosas porque yo ni siquiera veo como el interés romántico, pero yo así como, no, sí, sí, yo pago mi muffin, o sea, no te preocupes. Entonces yo así como, no, pues qué padre. Es horrible esa sensación, güey. Y ya total que, o sea, duró como una hora y media nuestra vacita, o sea, de que aburridísima, me hizo sentir terrible, o sea, no estaba fea, pero tampoco me emocioné. Entonces dije como, pues ya me voy a tomar mi metro, bye. Y ya, o sea, nos fuimos en el metro, y así las dos, porque ya va más lejos y no son las dos. ¿Dónde está mi parada? Horrible, güey, horrible. Ahí es el momento cuando te das cuenta que esa fue una fail. Sí estuvo fea en inglés, para que me entiendas, mamona. Tú, la niñorfina. Tú, we talk English. Que hasta serías capaz de bajarte antes de la estación con tal de ya matar ese desmadre, ¿no? Yo lo hubiera hecho. Yo me hubiera parado y me hubiera ido. Yo lo hubiera hecho. Y me hubiera fingido una llamada. Ah, pues mira, fíjate que, hablando de eso, aunque usted no lo crea, he tenido citas. ¡Oh! Yo sí me sorprendí. Sí, y tuve mi peor cita. Y fue por mi culpa. Sí, 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 tal cual, tal cual. Y dije, no, jamás, no. Pero bueno, cuando yo salí del clóset, no conocía lesbianas. O sea, no conocía ni gays, ni lesbianas. O sea, no había comunidad a la que yo decir, ay, sí, ¿no? Ya era como, necesito como ya mucho hetero al lado mío. Entonces, como que me dije, ¿de dónde voy a...? ¿De dónde sacó a los gays? ¿De dónde sacó? ¿Dónde están las lesbianas? Ajá. Sí, 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 sí. Y fue un office depot. ¡Otan! Fue un partido de fútbol femenil. Ay, vaya, 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 vaya. Si me hubieran dicho esa opción, hubiera ido a Home Depot. Sí. Pero no, una amiga me dijo, pues ahorita ya está de moda las apps de ligue, ¿no? Entonces me dijo, bájate Tinder. Ajá. Y yo, ah, bueno, yo no sabía hacer eso, no sabía que tenías que poner, de que el perímetro, todas estas cosas, ¿no? Ajá. Esa foto, y luego llegas y dices, ah, caray. Ajá. Ah, gaspichazo. Gaspichazo. O sea, sí era, pero no sé, o sea, hicimos match. Como cuando me conoces. Sí era, pero 10 años antes. Hice match con una chava, y este, y ya quedamos de vernos, creo que por Polanco, no me acuerdo. Este, y ya llegamos, y, o sea, esta chava, yo creí que era mi tipo, al momento de ver las fotos, y por eso hice match, y ya cuando llegó fue como, ah, caray, tú no eres. ¿Cuál es tu tipo, Eli? No importa, pero al punto de vista. Ay, no te importa. Sí, sí, no te importa. No te importa. Me parece que es un muy buen paréntesis. Sí, sí, sí. Todas queremos saber. Sí. O sea, o sea, pero como, o sea, físicamente o en personalidad. No, en este punto a lo mejor entra físicamente, porque estamos hablando de que ella estaba viendo una imagen, y aparte es a la que a ella le gusta, es tu tipo. A ver, échate cinco características de alguien que te haga así, que me guste. Que tenga cabello largo, o sea, me gusta el cabello largo. Ajá. Que, bueno, como lo dije en algún episodio pasado, que se vista bien, o sea, que le guste, que le eche ganas a lo estético, ¿sabes? O sea, que se vea lindo como se viste. Azteti. Azteti. Ajá. Vamos bien. Todas estamos completas. Excepto Marcela, el cabello corto. Sigue estando largo. Marcela, ya he perdido. O sea, Tengo largo otras cosas. Dios. Ajá. Ay, lindo, lindo. Y unas trenzas. Que padre, bello. Fras, fras. La rasta. Ya me hice la láser, amiga. Ah, no, es otra cosa. Están diciendo, ay, Ay, no, pido una disculpa por eso. Es muy tarde. Y lo voy a dejar. No. Y lo voy a poner. No, porque no lo grabaron de cerca. Jaja. Este, me gusta la vibe femme. Me gusta más como que sean girlies, ya sabes, o sea, más mood. Ya pelaron todas menos Brenda, ¿eh? Sí. No, y no. Ay, gracias, bebé. Creo que ni ella misma se considera pendiente. Sí, ya vi que no. Yo, yo estaba jugando todavía en mi cabeza, pero ya me descartaron. Ay, no, amiga, perdón, es que yo tengo una vibra tuya como más. Masculina, masculina, ¿no? Sí. O sea, como que de rapidísimo, si todo el mundo me ve como femme en potos, o sea, cuando es lo que sea, pero convivimos y es de, wey, eres un vato. Siempre me dicen así, A ver, yo vas tres. Tres, ¿cuántas son? Cinco. Cinco. Puta madre. Este. Uy, perdón. Es que ya no sé qué. Queríamos conocerte. No sé. Disculpanos por querer ligarte. Orejas. Chingua, mi madre, mil veces. No, no sé, no sé, me gusta mucho que tenga linda sonrisa. O sea, yo no sé ni para qué sonrías si yo ni estoy jugando, wey. Wey, ganamos este juego. Yo no sé, pero ganamos este juego. Nosotras las más. Falta una, falta una. No sé. Vamos, una. Fuck. También me gusta. También me gusta. I think. Fuck here or fuck me? I just mean. Both. Oh. Ok. Ella ya ganó. Ella ya ganó. Ella ya ganó. Mira, no entendimos, pero se puso hot. Sí. Me vale madre. Ha sido como ha sido. Entonces, ella, nada de eso cumplió. Bueno, el punto es que, o sea, por ejemplo, físicamente hablando, eh, todo bien con las bullonas, pero esta chava era bullona y a mí no es el mood, o sea, no me atrae una chava bullona. No te veo para nada con una chava bullona. Imagínate la chica. Haga de risa. Exacto, wey. La cara de Eli. Oye, mi novia. Mi novia. Mi novia. Mi novia. Mi novia. Mi novia. Mi novia es tu carita, wey. Sí, fue como, yo soy Eli. Ajá, ya sabes. El otro, ya sabes con la cara. Sí. No, no, no. Bueno, creo que, creo que sí era foránea, pero, o sea, no por, no, no por eso, sino como que. El pueblo y para el pueblo. No sé. No te gustó, bueno, tiene que haber química. Ajá. Y es que tampoco no se pueden ofender por eso, porque cada uno tiene sus gustos. Sí. sí, o sea, por eso digo, todo bien, no es mi gusto, no es algo que a mí se me haga atractivo, punto. Sí. Este, entonces, pues ya, fuimos a cenar y ella era como muy de querer llamar la atención, ¿sabes? O sea, de que estábamos leyendo la carta y le llamaba al mesero y le decía, o sea, literal de que la carta decía, creo que era algo de pizzas, ¿no? Ensalada pizza. Abajo decía, te juro, abajo decía lo que trae la fucking pizza, y era como, ¿y de qué es esta pizza? Y el mesero, no, pues no sé qué, no sé qué. Ah, no, no quiero esa. Y esta que, así, una por una yo. Uy, ya estás empañado en mi mente, no me vea. Ya, gracias. Este, y así, ¿no? Y entonces, ah, porque antes de entrar al restaurante, fuimos como por chicles o algo así quería a la tienda, Porque te iba a besar. Sí, y no lo logró. ¡Uy! ¿Qué trae Nelly? Nelly está privadita. contrólate. Nelly está muy caliente y no estoy entendiendo por qué. Es que ahora sí me hiciste reír muy cabrón, ¿Por qué? Nadie, o sea, creo que porque nadie se esperaba que respondiera que tu cita era una buchona, güey. Exacto. Realmente yo tampoco lo esperaba, pero tu cita, o sea, que fuera como una buchona, o sea, no sé, otra cosa. Sí, no, otra gamer, no, andale, andale. No, no pasó. Pero bueno, el punto es de que estábamos ahí y, y, o sea, cuenta que quería como que llamar mi atención como para decir, oye, qué guapa estás, oye, qué culazo tienes, y así, y yo, pues, obvio, uno, yo no soy así de que, ay, ay, no, no, o sea, no soy, aunque lo piense, no lo voy a decir y menos en la primera cita, ¿sabes? O sea, llevamos de que 30 minutos juntas no te voy a decir, guau, qué nalgas. No, y yo así, ¿por qué no? No va a suceder. Qué perro, qué perro. No va a suceder. Entonces estaba como, ay, este, no sé cómo me dijo, pero era tipo, este, no, es que yo estoy bien buena y me choca que, eh, llame la atención siempre, o sea, como que hace cuenta de que ella se sentía. Donde entro me ve. Entraban, ajá, y la veían, pero como para ver si yo le decía algo, ¿sabes? O sea, que ahí sí, obvio, vete. Ah, va, o sea, como que yo le daba el avionazo, porque ya como que, ya no. Tú querías comer e irte. ¿Qué necesidad? Yo no le quería ni comer, pero bueno, el punto es que llegamos y como que empezó así como que su actitud como que no me gustaba, porque era huevo como muy de llamar la atención, ¿sabes? Y yo, no me gusta eso, o sea, no me gusta como, ni ser como el spotlight, ni tampoco como que intentes forzar que tengas mi atención, porque yo soy muy, mientras más quieras mi atención, menos la vas a tener, ¿sabes? Ok, así es. Es muy así, o sea, es como no hay necesidad, ¿sabes? O sea, si hacemos clic, hacemos clic y punto, no hay necesidad de forzar nada. sí. Y yo la sentía a ella muy forzada, entonces ya no me sentía cómoda, ya no quería estar ahí, se me hacía eterno, y literal le dije, voy al baño, fui al baño. Y huí. Le marqué a mi mamá, y le dije, en diez minutos me marcas, y me dices que hay una emergencia y que me tengo que ir. La típica. Oh, me regresé, ¿todo bien? Me marca mi mamá. Sí, ah, ah, ok, ah, bueno, ahorita voy. Y ahí le dije, ¿sabes qué? Me tengo que ir a mi mamá. Ese, ese sabes qué, es como, esa ya cuando la escuchas, dices, ya me mandaron. Exacto, es como, ya me la sé. Uy, llegué a la casa, desinstalé, y le dije, ¿sabes qué? Que lleguen los lesbianos como tengan que llegar. Yo ya no lo puedo decir. Y ahí gritándole, la he gritándole, pero me vas a pagar chichis, ¿no? Oye, ¿y yo también si vas a pagar la cuenta o la tengo que pagar yo? Muy real. Porque si pagas tu parte. O sea, real, quiero ver una foto, tengo muchas ganas de ver el tipo de persona. No tienes una foto. No, 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 eso fue, eso hace fue como más de cinco años. Si tú eres la buchona que estabas con él, y por favor, mándanos una foto. Ni siquiera tenía yo redes, o sea, en plan, no, no tenía canal. Ok, ok. Ajá, o sea, no tenía canal ni nada, literal creo que fue un año antes de que yo abriera. No manches, esto sí muero por verla. a mí yo se hubiera seguido la cita, es que me gustan mucho las chicas así, o sea, Pues es que iba a decir, las chichis. Muchonas, sí. A ti sí te gusta. O sea, de que. Ah, sí, ya me acordé. Me gusta, me gusta que, no sé si la palabra sea, grande, exuberante. Exuberante, esa es la palabra, me gusta exuberante el asunto, o sea, por ejemplo, hubo una racha que vinieron todas las venezolanas para acá, y yo estaba así de la más feliz del condado, güey, que dije, no son muchonas, pero me refiero a que son. Sí, exuberantes. Exuberantes. Son escandalosas, son como coquetas, como de, aquí estoy, ya sabes, y entonces, a mí me llama mucho la atención como eso, pero, pero no para andar con esa persona, seguiría la cita, y a lo mejor sería un encuentro muy apasionante. Claro. Pero hasta ahí, o sea, que no, no para una relación de aguantar eso todos los días, ahí sin él. Ajá. No, es que cero combina contigo, güey. No, es que nada que ver, entonces fue como, no, y huí. Sí, sí, huí muy lejos, y eliminó Tinder para siempre. Ustedes como, como si estuvieran en una situación similar, o sea, deja tú, como sea la persona, pero simplemente no conectaste. Ajá. O sea, ¿de qué manera ustedes, ella aplicó la de, mi mamá, háblame, ahorita en 10 minutos, ustedes, ¿qué aplicarían si se tienen que ir? O sea, ¿se dan directas con la chava? ¿Sabes qué? No me latiste, o aplicas una, mi mamá me está llamando, o otra cosita, o sea, ¿cuál sería? Necesito contarles esto. A ver. Así de que, échatelo. Necesito. Hace ya, pues ya son 10 años, tuve mi primera date con, con mi actual esposa, y pues todos sabemos que, pues niña bien, de toda la vida, y así. Tali, ¿no? Ajá. Tali, tú no, ¿verdad? ¿Cuál esposa? Y yo así, ¿cuál de todas tus esposas? Elegante. Y yo, pero, pero el dinero es de la familia, ay, si no la secuestre, por favor. ¿Qué? ¿Qué, güey? Porque luego piensan que sí. Distinguida dama. Distinguida dama. Bueno, el punto es que, ella, cuando terminó con su ex relación, su ex relación, era muy tóxica, era una relación fea, y entonces, como que cortaron, pero en ese inter, de que todavía no se dejaban de hablar full, pues, como que todavía se llevaban, entonces su ex ya salía con alguien, y ella estaba saliendo conmigo, entonces, pasa por mí, entonces yo trabajaba en Starbucks, y llega por mí, y me dice, vamos a ir a cenar, y yo, híjole, me preocupaba siempre, porque, sus estándares de cena de lugares, siempre era mega caro, entonces, pues, yo no tenía, como para, pues, ni siquiera ofrecer la mitad, güey, o sea, era como de, uy, con todo el dolor de mi corazón, pero era de, ¿a dónde? o no tengo barro, güey, la neta, y así me da un montón de pena, pero qué bueno que eres honesta, ¿sabes? Ajá, pues, es que sí, o sea, más allá de, no, qué oso ahí esperar que me pague, y qué tal si, ay, no, güey, no, no, yo sí prefiero decirle, no tengo barro, la verdad, y entonces, ese día, vamos a la cena, y vivíamos con su ex, la ex con la pareja, y nosotras dos, güey, fuimos a un lugar que se llama Porfirios, que yo ni conocía, en ese momento de mi vida, chiquita, leo la carta, y yo así de, no, o sea, es neta, güey, yo como no voy a pedir agua, o sea, literal, entonces, porque aparte, ni para la ensalada te alcanza, güey, y tengo mi teoría de que no traigo dinero, pues no, pues no pido, y ya está, ¿no? O lo digo, y así, y entonces, este, empiezan a pedir, y a pedir, y a pedir, y un chingo, y un chingo, y aparte la tensión horrible, porque fue de, no puedo creer, que me hayan traído, a una date, con la ex, de, o sea, de, y yo, no, incomodísimo, incomodísimo, entonces, no tenía nada en común, con estas personas, y yo cuando estoy incómoda, digo muchas cosas, inapropiadas, no, o sea, si normalmente en mi día a día, digo cosas inapropiadas, cuando estoy incómoda, no saben, soy la más inapropiada de él, porque los silencios me chocan, entonces digo cosas bien, y entonces estaba diciendo, pura pendejada, güey, así, pura pendejada, te quiero mucho, y ya total, güey, que güey, llega la cuenta, y uno dice, ah, pues cada quien va a pagar lo suyo, ¿no? Dividir, sí, y entonces dividen todo, y tal, en ese momento, como que siento que la gente, que luego tiene el varo, como que no dimensiona, que hay quienes no tienen, y entonces todo es como de, ah, pues sí, y no es como que se cuestionen, ni siquiera como de, ¿será que habrá alguien en la mesa, que no tenga dinero? O sea, como que se les olvida, güey, como que no es algo que traigan en la cabeza, y pues no es su culpa, y está bien, entonces, este, no es su culpa ser ricos, y entonces yo así de, no mames, que van a dividir la cuenta entre todos, güey, no mames, no güey, y entonces obviamente, o sea, yo sí trabajaba en Starbucks, no ganaba tanto, pero eso era, o sea, lo que a mí me correspondía, que eran como, como unos 3,600, una cosa así, por persona, ¿qué tanto pidieron? por persona, cortes de 3,000 pesos, no mames, sí, eso era el dinero de mi colegiatura, ay, ¿cuántos funkos te puedes comprar con 3,600? No mames, ¿cuántos qué? Y entonces, yo dije, la neta, lo único que si no quiero, es que esta, esta morra, es la ex, y tampoco quiero hacer pasar a tal, como con este momento de, ay, trajiste a una chica, que ni siquiera tienen para pagar su cuenta, no, me entró eso en la cabeza, claro, claro, me entró eso en la cabeza, la neta, no, no la voy a hacer quedar mal y nada, ya, después hablaremos de esto, y le voy a decir, no nena, me lo pagas, ajá, exacto, o sea, me pagas la colegiatura, pues ya total que pagamos, la 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 la, y ya cuando salimos, eh, justo, o sea, le dije, oye, me fue a dejar a mi casa, y le dije, la neta, me encantas, me fascinas y todo, pero ahora sí que tú y yo estamos en canales bien diferentes, bien diferentes, o sea, yo ahorita, no puedo, o sea, no puedo con esto que acaba de pasar, no puedo, entonces, en ese momento yo no le dije que era el dinero de mi colegiatura, no se lo dije, pero fue como un, güey, o sea, la neta, algo que tú te gastas en una noche, porque aparte no es en una noche, o sea, salen a cenar, en dos horas, no, y aparte, déjate eso, salen a cenar en un, en inter de siete días de la semana, cuatro van a cenar con amigos diferentes, entonces, en ese momento que eran más jóvenes, ¿verdad? Entonces, este, la neta, yo ahí sí, me la pasé terrible, y yo dije, pues esta relación no va a funcionar, o sea, por el tema del dinero, y entonces a Marta duele, a Spock, y ya, sí, le iba diciendo, pero me lo callé, pero me lo quedan, versión linchas, pero sí que es importante cuando no estás en el, o sea, cuando te pasa eso, y es de que no quiero aparentar, de que no tengo, pero tampoco tengo, y entonces, si no te digo de una vez que no aparento, pues ya valimos mal, sí, y aparte ya me parecía perfecta, y no tienes por qué sentirte mal y nada, o sea, realmente tú estás chambeando, lo que tienes lo estás trabajando, no te estás haciendo pendejo, ¿sabes? o sea, realmente, no tendría por qué a uno darle pena, el decir, wey, no tengo para pagar esto, wey, cada quien su vida, cada quien su dinero, o sea, y en lo que se lo quieran gastar, la neta, y luego, quiero rematar esa historia, con algo que justo llegamos, y ahí todavía no hablaba del tema, su espécito, y justo, ella sabe que me gusta Fernando Delgadillo muchísimo, y venía a concierto, ¿y gordillo no? ajá, ¿saben qué? no son horas para estos chistes, ya no son horas, sí, de hecho, me largo, peínate las cejas, bebé, ay, sí, no, pero no estoy, que es lo peor, ojalá, o sea, pueda poner un pretexto, ¿sabes? sí fue un chiste sano, ya, total, malo, fue chiste de señor, chiste de señor, me faltó aquí el ron, y creo que te dicen, yo producción, y que terminan el chiste diciendo, pero ríete mijo, no te dio risa, sí, ya, total, que me sacan unos boletos, y me dice, te compré boletos, para que vayamos a ver a Fernando Delgadillo, y como ya traía el coraje de la cena, le digo, ¿los compraste con tu dinero, o con el dinero de tu mamá? de mi colegiatura, ay, no, con tu dinero, con el dinero de tu mamá, fue lo primero que pregunté, porque yo dije, yo acabo de pagar una cuenta de 3.800 baros, que es con mi dinero, que obviamente lo estoy haciendo, porque me gustas tanto, güey, que jalo, pero si tú me vas a regalar tus boletos, creo que es mi cumpleaños, una cosa así, que pasiva, no, porque sí es importante para mí, que tanto estás dispuesto a ceder, o sea, pero es que, tú fue fuerte, tú fue fuerte, tú fue fuerte, ¿de qué era su mamá, o era ella? no, yo quiero saber, chismecito aquí, que te contestó, bueno, ¿cómo chingados están casadas, la verdad? No, es que toda la relación evolucionó un chingo, porque justo ya estaba muy acostumbrada, a solamente vivir del dinero de su mamá, y de cosas, sí, claro, y después a partir de que yo le dije, como, es que, yo necesito una persona, que entienda lo que yo estoy viviendo, ok, si tú no haces lo que yo estoy haciendo, jamás, por más que yo te diga, lo que representa para mí, o lo que me duela a mí, o lo que sea, no lo vas a entender, no vas a ser empática, porque no es, a lo que tú estás viviendo, no es tu realidad, entonces, yo no quería que cambiara su historia de vida, todo bien con que le vaya bien, y la, y el dinero, ahorralo, pero ahora tú ten tu dinero, hazte cuenta que ese dinero no existe, claro, claro, ya, hazte cuenta que ese dinero no existe, y entonces, eh, trabájalo, y con lo que tú ganes, quiero ver que, que tan, que tan dispuesta estás, para darme, ya sabes, no darle esta relación, darle esta relación, yo lo puedo ver de una manera, sí, este, no sé cómo explicarlo, o sea, sé que, sé la intención, a lo, a lo que quieres llegar, totalmente, porque, creo que me ha pasado, en ciertos puntos de mi vida, de igual manera, de, güey, quiero que tú entiendas, simplemente, el sacrificio, exacto, que yo estoy teniendo, por, a lo mejor, invitarte a cenar, a tal lugar que sea, o llevarte a algún concierto, lo que sea, quiero que tú entiendas, pero también se me hace, un poquito egoísta, tratar de que, la otra persona, pueda, este, ponerse en tus zapatos, de tal manera, que, viva lo que tú estás viviendo, cuando a lo mejor, a lo mejor tu esposa vivió, o creció, en otro contexto, ¿sabes? y para ella, a mí se me haría como un poquito egoísta, como decir, güey, bájate a esto, para que tú veas lo que yo estoy viviendo, no, nada más simplemente, entiende, y considera, ajá, empatizar conmigo, el esfuerzo que yo estoy teniendo, y si tú, tienes la posibilidad, de tus papás, que ojalá todo el mundo lo tuviéramos, que te puedan apoyar, de cierta manera, para que a lo mejor, no le batallaras tantito, o sea, aunque sea que te eliminaran, un algo, güey, pero, de igual manera, que lo pueda disfrutar contigo, pero que también entendiera, tu proceso de lo que es para ti ir creciendo, y a mí en lo personal, no te conocí de antes, pero yo te conozco hace poquito, y la persona que ubico de lo que eres ahorita, güey, para mí en lo personal, eres una bomba, güey, o sea, es una pinche chingonería, y lo que he escuchado de otras personas, y el placer que tengo de conocerte, quiero que sepas, y te lo estoy diciendo, ya me voy a poner un poquito como profunda, que eres una pinche chingonería, cabrón, o sea, créete lo que eres, y todo el crecimiento que estás teniendo, y toda esa funcionalidad, para seguir tus sueños, y ser quien quieres ser, porque estás diciendo, vengo de trabajar en una Starbucks, que no es humillante, ni nada en absoluto, pero ve lo que eres el día de hoy, y el crecimiento que has tenido, ¿sabes? ¡Ay, qué hermoso, güey! Es que, güey, a mí también, porque quiero, o sea, quiero decir que tienes toda la razón, fue muy agresivo en su momento, claro que estoy clara, clara que soy clara de eso, porque yo, sí estuve enojada un tiempo, porque, las realidades que vivíamos cada una, lo tuve que ver con el tiempo, ¿vio? Nuestras realidades eran tan diferentes, que sí llega un momento que yo estaba enojada, como de, híjole, me estoy partiendo la madre, le estoy chingando, y nunca va a ser suficiente, económicamente hablando, porque está cabrón, que yo alcance esto que tú tienes, que te lo quiero dar, te lo quiero, te lo quiero dar, es lo que te mereces, te quiero dar todo, yo por mí, te lo quiero dar todo, pero tengo dos opciones, y lo platiqué con mi mamá en su momento, tengo dos opciones, o rompo esta relación, y me echo para atrás, porque es too much para mí, porque es una presión muy cabrona, o, quitarme todo este enojo que traía, porque sí me daba coraje, la verdad, porque ella me regalaba cosas, fancy, que no es, o sea, era frustración, que en vez de disfrutarlas, es que yo no te puedo regalar esto, y entonces me regalaba, y yo me enojaba, en vez de disfrutar el regalo, ay, ahora ya no, ahora ya me regalé, y yo, ay, sí, qué más, ya, ¿por qué no me das? Ajá, pero obviamente eso me inspiró, me motivó, muy cabrón, y es pilar fundamental de lo que soy hoy, porque fue mi motor, güey, o sea, que dije, quiero tu estilo de vida, y quiero que conservemos tu estilo de vida, con o sí, el apoyo de tus papás, excelente, y de ahí fue, y sí se puede, gente, ahí se la hizo, ay no, la soporto, una fea cita, pero gran final, está bien bonito eso, güey, ay no, ya se me está poniendo, casi me hace llorar, la parcela, ay a mí sí, y yo no, no, vas tú, bebé, ay no, ¿qué? ¿qué? ¿tu peor cita? ¿yo qué? A la peor cita, a mí me pasó, que yo fui a una cita, que no se ve que era una cita, ok, ¿cómo? Sí, fue con, ay, fue, ¿no? Fue, y entonces, hay gasido con quien hay gasido, me escribieron y me pusieron como, oye, vamos a tal lugar, y compré boletos para no sé qué, pero en contextito, era mi amix, amix, ok, 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 y entonces yo de que, güey, super sí, vamos la chingada, la la la, vamos a vernos, qué ganas, no, pero apártame de tal hora, tal hora, y no sé qué, y yo, güey, huevo, ¿no? Entonces, llega el suso dicho día, y me mandaba mensajitos, así que, no más, qué emoción ven, no sé qué, no sé qué, y yo, ay, pues qué cool, güey, o sea, sí está bien padre, pero, pues así, hasta ahí, ¿no? Y yo como, otro mensajito de que, ay, ya falta un día para que salgamos, y no sé qué, y yo, ja, qué padre, o sea, yo en la pendeja, güey, y de repente, llega el día, y me llega con, o sea, llega así como, muy arreglada, y yo como, con tu playera de fútbol, no, yo como FIFA, güey, yo en la América, yo en la América, yo en gorra, yo en, Crocs, güey, a la verga, ¿dónde vamos? Oye, cálmate. No, pero, pero, o sea, en gorra, en gorra, esa de fútbol, y aparte, de verde, con una playera combinada con mi hoodie, verde, tu personaje, tu personaje es Elisa, güey, si sería, ¿fuiste yo? No, güey, pero, o sea, me acuerdo que como que me dijo a dónde íbamos, no es cierto, no me dijo a dónde íbamos, me dijo, vamos a salir, vamos a hacer no sé qué, y entonces, o sea, como que muy equis, plan de amics, en mi cabeza, y entonces, salimos, y resulta que no, que íbamos a ir a un concierto, que íbamos a no sé qué madres, a cenar en un pinche lugar mamón, y yo, neta, no iba como, o sea, iba con mi amics, güey, y entonces fue como de, como que, como que empecé a tragar salida, y así como de, esto está bien raro, bien complicado, me la estoy pasando bien raro, y era como, porque fue como un switch, güey, o sea, como de la noche a la mañana cambió, no, no, la verdad es que como que yo medio sabía, pero me hacía pendeja, güey, y entonces, ya, empieza como la cita, y entonces llegamos, y me subo al carro, y así de que, flores, y yo, no, hasta flores, y así de que, ay, es que te las compré, porque sé que te gusta, pero era tan inteligente que no me decía, o sea, no lo decía tan obvio, porque también sabía que yo no tenía ni puta idea de lo que estaba pasando, güey, entonces, así ponen las flores, y yo como de, ay, es que sé que te gustan un chingo, y así yo, ah, como la tortuga, ay, no, güey, me quiero bajar, qué random, no, y yo así de que, bajan, bajan, y pues no, me bajé, y ya, salimos, pasó todo el show, yo me la pasé increíble, güey, gran concierto, me encantaban, todo muy hermoso, y por cierto, llegaron dos amigos, de esta persona, y así como de, ay, qué bonitos se ven juntos, y yo así como, güey, muy, o sea, todo muy raro, pero tampoco, o sea, insisto, no decía como ya tan claras, tú solo fluías, yo fluía, pero ya al final fue como raro, ya veníamos en el carro, yo iba cantando, porque yo iba la más feliz, porque acabamos de salir en un gran concierto, y yo, la, 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 así, así, justo así estabas, entonces volteé, güey, es que cantas increíble, y yo, no mames, ay no güey, y ahora no te atrevas a decir esas mamadas, Mary Jane, y sabemos, sabemos que mintió por amor, no, si canto babosa, ah sí, perdón, bien lo sabemos, sí, dijo la verdad, de que le echa gana, le echa gana, bueno total, ya para el final de la noche, ya fue como, ni siquiera fue de noche güey, todavía era como de día, así como media tarde, y entonces me dice, ay vamos a caminar aquí al, ay desculpe, vamos a caminar aquí al parquecito, y yo, bueno, vamos a caminar al parquecito, pero güey, yo ya en ese momento, yo ya era la más amiga, o sea, me encanta que seamos amixes, amo nuestra amistad, sí, para ver si lo marcas, si lo remarcas, como sea, y ¿sabes qué? Amistad, es amigo, y las amigas no se comen, este, total que güey, o sea, ya fue como, ya too much, ¿no? y entonces agarra y me dice, este, y que agarra que me dice, y que agarra que me dice, y que le digo, y que me dice, oye, es de que quisiera ser mi novia, y yo, no mames, no mames, así güey, se me atrolla el labio en el colmillo, así, no güey, es que con un amigo te dice, o sea, amigo, que en su cabeza hay una historia, que tú no estás ni enterado de la historia, que pasa en su cabeza, cabrón, sí te saca mucho de onda, y estuvo muy feo, porque, o sea, para mí era como, puta, mi compa, mi hermana, así, muy cabrón, total que, o sea, yo volteé y me quedé como, güey, no, o sea, no, y o sea, por mi momento pasaron como esos cinco segundos de decir, ¿qué digo, güey? o sea, ¿cómo te digo? o sea, no, pues es que, o sea, lo pensé de un segundo, y ya sabes como, ¿podría? no, no podría, la neta, no podría, y fue como, no, y entonces volteé y me dice, ¿no? ¿Cómo que no? Y yo, ¿cómo de que no? ¿Cómo que no? Pues no, güey, y tenía un regalo, ay, no, y entonces me da, o sea, todavía me da el regalo, güey, y yo, ah, y me lo dio y fue como, te llevo a tu casa y yo, ah, sí, no, pero si quieres no, fue horrible, nos dejamos de hablar como muchísimos años, muchísimas, ya es amiga de esa persona todavía, ahora, ahora ya es muy mi amix, pero pasaron, o sea, de que no me invitó a los 15 años, ay, no, sí me dolió, sí me dolió, claro, duele, porque no fue tu culpa, no fue mi culpa, y solo me dejó de hablar, y fue como bien triste, porque era parte como de un grupito, y de repente a quien sacaron fue a mí, como si yo fuera la culera, güey, por no enamorarte de ella, por no enamorarme de, y dije, ay, no, ya después de muchos años, perdón, no pasamos muchos años, pero estuvo bien culera, güey, y era una cita que no sabes que es una cita, así es como, no, güey, no, mames, lean las señales, por el amor a Cristo, no, no se aferre, pues la mía, ya no fue como cita de amor, la mía fue, iba a platicar la del ginecólogo, pero creo que está más chida la de, con mi depilación, chida, propuesta, propuesta, chida, pero chida, chidonguis, a ver, papahuaguis de chidonguis, la neta, o sea, yo como soy del pueblo, y para el pueblo, pues obviamente allá cuando me iba yo a depilar, así de que en mi zona de bikini, pues literal, yo iba con mi persona de confianza, y era lo que te sobraba del calzoncito, era lo que te depilaba, me mudo a Guadalajara, citadina, como mi amiga Anneli, ya me sentía yo la más citadina y así, me iba a la playa, y yo así de que voy a buscar donde depilarme, porque ya era de un día para otro, y yo, ¿dónde, dónde, dónde? y un amigo me dice, ay, mira, aquí este local, y decía, ser española, ya investigué poquito de cómo era, porque nunca, nunca me había depilado con ser española, y ya digo, bueno, voy, llego y me preguntan, ¿qué te vas a depilar? y yo, pues todo el pinche cuerpo, pues voy a la playa, y yo, axilas, piernas, bikini, y la doña me dice que completa, y yo así, pensé que se refería a la pierna, porque a veces te depilan media pierna, o de rodilla para abajo, que es otra media pierna, y yo así, pero nunca, nunca en mi cabeza me pasó que se refería a completo, o el bikini, entonces cuando llego, me dice la morra de que, ¿te puedes quitar tus pantaletas, por favor? y yo así, ay, pero ¿por qué? y yo, qué raro, digo, vamos, aquí son todos muy libres, pues va, qué mierda, pero ya vamos a vivir la experiencia, ya estamos aquí, chingas, me quitan mis pantaletas, me las bajo, y así, de que, o sea, toda madre, aparte estaba súper incómodo ese lugar, wey, no pensé que pantaletas sonaba tan sexy contigo, wey, ay, no mames, así suena sexy, me bajé mis pantaletas, me bajé mis pantaletas, dilo, dile nuevo pantaletas, hasta tú llevar, me bajé mis pantaletas, contrate me golden, ay, qué raro, la verdad, pero ahí les va, bueno, el lugar estaba muy incómodo, porque dividían las paredes como, las paredes, wey, del pueblo, para el pueblo, las paredes, las debían como con tabla roca, wey, ¿sabes cómo? Pero solamente había una puerta de entrada, entonces si te tocaba la tercera camilla, o sea, pasabas por todas las primeras, no, no mames, era la primera, ay, no, no hay pedo, aquí en esta ciudad de Guadalajara, somos libres, entonces ya estaba yo así de que, más en confianza que con el ginecólogo, y él platicando, no, sí, se me enterró un pelo aquí, mira, se me enterró un pelo, era para depilarte la pussy, ¿no? Era todo el cuerpo, pero obviamente me dijo que me quitaran las pantaletas, para pues hacerme la depilación del bikini, que confundidamente pensé que me decían completo por pierna, que por bikini, te hicieron la brasileña, no, yo me acuerdo que empezó con las piernas, y después me decían, vamos a empezar con el bikini, wey, yo nada, vamos a sentir la acera en el clítoris, no mami, y me acuerdo que le es así, y yo, oye, cómo duele, cómo voy a salir de esto, o sea, ya está la acera, no hay manera en el universo que no sea arrancándola, no wey, no, no puedo wey, no hay manera, yo cuando la puse, dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿de verdad? ¿qué hago? ¡jálale! yo pues me la quedé viendo, y yo, oye, pero es que la siento por dentro, me dice, sí, no, es que es completo, ¿no? y yo, Ah, ok, completo. Completo cuerpo. No, manches. ¿Y tú, pero al clítoris no le salen? No, cuando le jalan, güey. Cuando le dio el salón, yo sentí como que un... ¿Ves al clítoris? Dos segundos de desmayo y regresé. ¿Pero al clítoris como el perrito de Chihuahua que se levanta? Sí. Así, güey. Es que al clítoris no le salen pelos, ¿por qué? No, mi hija, se acercan mucho a los labios. Y obviamente aquí están los labios y lo que hacen es ponértela, hacer así. Arriba. Sí. ¿Sabes? Y nada, cerja el salón de arriba. El calo de Brenda, güey. Ya me dice, la verdad yo soy una mujer muy peludita y tengo terciopelo mis pompis. Entonces tengo en mis pompitas así de que pelitos casi no se ven, pero... Se sienten. No, no, no se sienten. Pero la chava, nunca había pensado como en mi vida de decir, son como los de la espalda. Es todo. De que, ah, ¿quieres que te pasen la acera por las pompis? Y yo todo lo que quieras. Y ya. Ya, ya. Oye, ¿qué? Ya me dejaste sin clip. Ya tengo vagina de Homero Simpson. Ya, pero tú dale. Tú dale. Tú dale. Ya me lo dejaste como niña de 12 años. No hay pedo. Entonces, me acuerdo que me empiezo a poner así de que en mis pompis la acera y le empiezo a ganar. Esa no me dolía porque pues estaba chiquita. Y yo iba a decir yo algo y dije, no digas nada. No digas nada. No digas nada. No digas nada. No hay pedo, tú dilo. No, no, bien padre. Ay, Dios santo. Pero bueno. Qué fantasía, bien, bien, todo bien. Me empiezo a quitar así los pelitos de las pompis así de que yo digo, ah, pues no se siente nada, como los del bigote. Y de repente hace cuentas. Y me dice, pero bueno, entonces sí es completo. Y yo dije, pues sí, ya me lo quitaste. Nada más que... ¿Qué más me quieres quitar? Nada más siento que me abre el culo y me pone la acera en el lado. El crack, el crack. No mames. Biscis, Guadalajara. Ay, pero ese no duele. Ay, cabrón de saltar que tengo una hemorroide, perra. ¿Cómo no va a doler? No mames. Es que la MC. Todavía no la tenía, pero ya la tengo. Pero yo cuando lo sentí dije, güey, o sea, puede ser el peor y el mejor de mi vida porque me voy a ver como hace 15 años no me veía, pero al mismo tiempo me estaba oliendo hasta efectivamente el culo, güey. Oye, ¿y la gente que pasaba de las primeras vueltas conoció tu ano? No, es que sí eran muy respetuosas así de que... Pero yo así se quedaba como de que, ah, ya pasó alguien y yo con las piernas así. De pronto, güey, te reconoce una fara y te taggea así de... Miren, la tío de Marcela. El ano de Marcela. Despelucado. Bien depilado, güey. Pero bueno, pues también. Ese día yo me fui a la playa sin un pelo en el cuerpo. Lisa, Lisa, Lisa. Está sin poderte sentar. No, Lisa, Homero. Sin poderte sentar. Ay, me encantó tu historia, güey. Yo te deprimé y todo me duele. Si no, Lisa, o sea, Lisa ni respiró en todo este testimonio. Mira, te lo juro, es que no sé qué pico. Güey, la primera vez que te empiezan a salir los pelitos como te quitan todo, todo. Esos primeritos que vuelven a salir a la madre, güey. ¿Cómo pican después? Los que están aquí. Los que están aquí, mira. Esos pican bien feos. No, yo sí soy full. Esos pican. Toda completilla también. A mí no me gusta, la verdad. Oye, que por cierto, esto me recordó una vez que... No sé si nos da tiempo todavía. ¿Nos da tiempo de contar una última historiecita? No. Bueno, se las voy a contar para otro bonito episodio porque obviamente la idea es tener como muchas otras temporadas y así. Me encanta, sí. Bueno, bueno. Pasamos a la última sección del momento. No, la penúltima sección. La penúltima, sí. Y es, ustedes... Espérense. ¿Qué no harían en una primera cita? O sea, ¿qué de plano no se harían? ¿Qué cosa? Así que digas, esto sí, no. ¿Que no haríamos o que no aceptaríamos de la otra persona? ¿Cuál pregunta? Mira, aquí dice... Puede ser ambas. ¿Qué no harías, pero también puede ser que no aceptarías de la otra persona? Sí, órale. Me gusta. A ver, Eli. ¿Que saque el tema de un ex o una ex? Ah, sí. A mí me encanta que me cuenten eso. Sí. Ay, pero a mí hasta que ya hay más confianza. Ajá, ya cuando conoces más. Sí, pero no en la primera cita. En la primera cita no. O sea, tal vez poquito. No, es porque yo pienso luego que no lo ha superado. ¿Sí? Sí, yo digo como que, ay, güey, me estás hablando en la primera cita. Sí, yo no. Tratas de conocerme, me estás hablando de tu ex en la primera cita. Güey, qué pedo. O sea, ya... Y a mí me encanta saber cómo se expresan de la otra persona, porque también... Pero ya conociéndolos con más tiempo. O sea, la primera cita no. O sea, que no se davienten una pinche historia de por qué terminaron, si la extrañas, si no... O sea, eso ya... Sí, ya. O sea, como de, ay, pues sí, tuve una ex y la, 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 y ya. O por ejemplo, ay, ya vine a este restaurante, ay, con mi ex. Uy, no. Ay, no, ay, no. Son esas tantas que te puedes ahorrar. Sí, eso sí, no. Vas. Para mí sería que no llegue bañado o bañada. Uf, bañade. Sí. Porque a mí, la higiene personal, uf, 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 uf. Y lápate los dientes. Sí. Sí, sí. Correcto. Pues, como ya dije, creo que hay contexto que no me gusta que se la pasen como diciendo todo lo que tiene, todo lo chingón que es esa persona. Esa persona, ajá, o sea, así como de subirse demasiado, es como de, ah, o sea, sí está padre que te quieras mucho, pero, o sea, pregúntame yo en qué trabajo, o sea, qué música me gusta. Mínimo, inténtalo. El yo mismo. Intenta ser humilde, o sea, mínimo intenta. Yo lo que daría de recomendación es que no mientan por convivir, o sea, que sean súper genuinos, porque eventualmente todo eso va a salir y no, estas personas que sabes que todo el tiempo quieren estar escogiendo por ti cosas, como de que hasta, por regular en una primera cita a un restaurante, y ordenan por ti, y que, ay, güey, no les conté una que me pasó aquí, que es Priceless, que ustedes saben, se me fue, pero yo tengo una historia de una morra que, tan intensa, güey, tan intensa, que me quería obligar a comer champiñones, así de, cómete los champiñones, y yo, morra, te estoy diciendo que no me gustan los champiñones, y dicen, cómetelo, aquí no se desperdicia nada de comida. Ay, pobre Sish, güey, que tiene la mamá. Güey, please, no, o sea, respeten cómo es la persona y no crucen ahí barreras. Soy alérgica. Qué horror. Sí. Ay, yo diría que no te dediquen tiempo. O sea, ¿sabes? Como de, yo entiendo que de repente, en estos tiempos, ¿verdad? Que ya te llegan un chingo de mensajes y lo estás agarrando y todo, pero como que llega un punto en el que sí es muy molesto, güey. O sea, a mí sí me ha tocado de que estoy contando algo y de repente así, ah, sí. Ah, ok, ya entendí. Güey, no te pases de listo. O que escuchan audios en frente de mí que, o sea, güey, es como de... No, 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 no. No hay problema, ya escuchan, o sea, no. La otra, así de que, espérame. Sí, o sea, es como, güey, si te llega una llamada, si te está... Ve al baño, o sea, ve a... O sea, le llego una bronca, pero sí, si vas a invitar a salir a alguien, dedícale un poquito de tiempo, mi amor. Güey, gran tip. Si no te gustan mis algas. O también con una morra que empezó a hacer un live de una hora. ¿En la cita? Una hora, ajá, y yo así de... Qué horror. Qué horror. No, 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 no. No nos gusta. Pero bueno. Ok, ahora sí. Sí, ¿verdad? Sí. Hemos llegado al final casi de este programa. Y hoy salvándola. Hemos llegado casi al final de este programa porque nos falta una bonita actividad para que ya relajemos, porque ya nos vamos. Después de 300 programas grabados hoy, Dios de mi vida. Pero todavía nos seguimos amando, señoras. Ah, sí. Todavía nos seguimos amando. Eso sí. Eso, eso sí. Sí, ¿no? Sí, nos amamos. ¿Quién nos quiere todavía? Sí, las amo. Todavía nos amamos. Vamos bien, vamos bien. Sí, ya nos las amo. Entonces, para cerrar este bonito, ir cerrando este bonito programa, vamos a hacer un rapidísimo ¿Qué prefieres? Y pues bueno, como estamos hablando de las citas, el ¿Qué prefieres? va a ser como de citas. Básicamente. Básicamente. El coral. Y yo andé a la renta, vuelve a mí. Ahora sí, casi escupo. Vuelve a mí. Ahora sí, ahora sí. Dianita, tú vas a tener que empezar porque eres a mi derecha. Nos valió. Ah, sí, sí, sí. Ah, más. Guau. Venga, mami, venga. No, no sé. ¿Qué prefieres? Bueno, siguiente, Eli. Todo se lo habla, Eli. A ver, Eli, tú síguele porque yo ya no pude. ¿Qué prefieren? A ver, voy a buscar. ¿Una cita al aire libre o una cita más de que en casita? Yo en casita. En casita. ¿Al aire libre? Al aire libre. Yo, yo, yo. ¿Qué prefieren? Que te pregunte acerca de tu ex o que te pregunte acerca de tus dadi o momillos. Ay, qué fuerte. No, que me pregunte sobre mi ex. Que me pregunte sobre mi ex. Yo también con mi ex. Mi ex. A ver. ¿Qué prefieren? ¿Que le huela mal la boca o la axila? La axila. La axila. La axila. No, la boca, oye. Pero si le das viso. Por eso. Por eso. ¿Qué prefieren? O sea. Que le huela la axila, no la boca. Sí. Ah. ¿Sabes qué es más tolerable? La axila. No estamos rompiendo ya el negro. Ni más, mi propio. ¿Qué prefieren? ¿Qué prefieren? Que llegue. La axila. ¿Qué prefieren? Que llegue sin bañarse o que llegue sin dinero. Ah, la verga. Sin dinero. Sin bañarse. Sin bañarse. Sin dinero. Sin dinero. Sin dinero. La axila. No, mames. ¿Cómo vas a estar ahí dos horas? No, y el soporto que haya una persona que... No, pero por más que no te bañes, necesitas estar para como cuatro días para que ya huelas mal, ¿no? Sí. O sea, pero que ni siquiera puedas hacer el intento de sacar la cartera para, pues, pagar tantito. No, güey. ¿Qué futuro te espera ahí, mana? No, nada más es una cita y nos vamos a chingar a su madre. No, yo sí. Váseme. Tú ya estás pensando nada más en el amor. Tú ya es un físico, a lo mejor. Sí, ya es correcto. No sé, sí, no sé. ¿Qué prefieres? ¿Sonrisa? ¿Ojo? ¿Qué piensas se me van? Sonrisa, ojos. No sé. ¿Qué prefieres? ¿Qué? Hombre o mujer. Sí, de hecho, era lo que estaba pensando, güey. Estoy bien tonta porque eso era lo que... Yo, ¿qué prefieren? ¿Que salir con una mujer o salir con dos? Ay, no, una. Es mucha complicación, dos. ¿Qué prefieres? ¿Cita rápida o cita normal? Cita rápida. Es que hay concursos, güey, de citas rápidas. Ajá, te sientas y estás teniendo citas rápidas. Y así concluimos este gran episodio de El Club. ¡Qué bendición! ¡Estamos rockeros! No, no es cierto, todavía no terminamos. ¿No, sí? ¿Ah, no, sí ya? ¡Mamá, ven por mí! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare, eres tú! ¡Pare, eres tú! ¡Pare, eres tú! ¡Diosito! ¿Eres tú? Bueno, no, Dios no está aquí, bebé. Es solo nosotras. Así que, gracias por estar en este episodio. La verdad es que salió muy buena historia, creo yo. Salieron grandes historias. Sí, o sea, me encanta porque de verdad, por mucho que salimos y nos hemos visto, o sea, hay cosas que yo no sabía de este grupo y es divertido. Es divertido escuchar, espero que usted también se haya divertido y... Grandes momentos. Ajá, y prevea, prevea cuando vuelva a salir con personas que se bañen, que no hablen de las sexes. Bueno, ya sabe, todo el tiempo. Los catficheos. O no salgas más con nadie. Solita. O quédate en tu casa. Juega Fortnite. No dejes que la pongan, será en el Clip, Doris. ¿Qué? Será en el Clip. Ya nos vamos. Muchas gracias por vernos. Sigan al club en todas nuestras redes sociales, sigan a nosotras. No sigan a nadie. De preferencia, no. Síganla, síganla, pero... Ya estamos cansadas. Ténganle paciencia. Este, pues esto fue un episodio más del club, esperamos les haya gustado mucho y nos vemos a la siguiente. ¡Las queremos! ¡Bye, bye! ¡El Club! ¡Qué todo industrial club, a la verga, ya vai! ¡No! ¡Nadie!